¿Qué es la Peste Responsable? ¿Qué es la Peste Responsable? Hacia los clientes les comunicamos qué es lo que estamos haciendo. Hay un montón de iniciativas que están enmarcadas en ese estándar. Porque si nosotros queremos crecer, pues tenemos que cuidar el recurso. O sea, nosotros no podemos o no queremos ser explotadores de un recurso que se va a agotar. Sino queremos cuidarlo y que al futuro tenga, diga, pues exista. Entonces, alguien me decía que no es la tierra que le vamos a heredar a nuestros hijos, sino es la tierra que nos prestaron nuestros nietos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!